Ok, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de diseños de bloques al azar en InfoStat. Vamos a retomar el ejercicio de la parte teórica y lo primero que voy a hacer va a ser abrir mi programa InfoStat. Voy a abrir InfoStat y nuevamente le doy en Archivo, Nueva Tabla. ¿Sí? Recuerden, tenemos columnas, entonces nosotros podemos poner la de tratamiento. Ahora vamos a poner la de bloque. Y vamos a anexar una nueva columna y le vamos a poner ahí octanaje, que es mi variable de respuesta. Vamos a empezar con cada uno de nuestros tratamientos, nuestros bloques, ¿sí? A ingresar nuestros datos. Sin embargo, ¿sí? Yo vean, aquí tengo los valores en Excel. Les voy a enseñar un pequeño truco. Voy a cerrar nuevamente InfoStat. Lo voy a abrir. Y también me permite InfoStat copiar y pegar desde Excel. Vean, nuevamente le doy en Nueva Tabla. Me voy a ir a Excel y le voy a dar en tratamiento. Voy a guardar, vean. Yo ya acomodé aquí en Excel mis datos. En una sola columna coloqué todos los tratamientos. En otra columna coloqué el barril, ¿sí? Y en otra columna coloqué el octanaje. Voy a abrir la presentación anterior, porque quiero jalar la columna o la imagen del ejercicio, para que ustedes vean cómo es que yo acomodé los datos. Vean, la estoy pegando aquí en mi Excel. Y yo de esta manera lo tengo. De manera que yo genero... Permítame un tantito. Ok, se estaba acabando la batería. Sí, tenemos aquí, repito, vean. Una columna donde vamos a poner los tratamientos. Yo tengo cinco tratamientos. Aquí está, uno A, B, C, D, E. Bloque. En bloque yo coloco todo el barril 1. Y las observaciones en la siguiente columna. Después, posterior empiezo nuevamente con los cinco tratamientos A, B, C, D. Ahora voy a poner los datos de mi bloque 2, que es el barril 2. ¿Sí? Y los valores. Y así con cada uno de los datos. ¿Sí? Y entonces, yo vean. Voy a marcar los datos en Excel. Le doy copiar. ¿Sí? Y vean. Le damos copiar. Me voy a InfoStat. Y me voy a ir aquí donde dice edición. Y le voy a dar en pegar con nombres de columnas. Y al darle pegar con nombres de columnas, vean. Lo que hace InfoStat es en automático darle nombre a cada una de las columnas que yo estoy trabajando. Ya que acomodé mis datos, me voy a ir a Estadísticas. Le voy a dar en Análisis de varianza. Y vean, me abre este cuadro. Dijimos que en este recuadro, vean. Tenemos todas. Aquí lo coloco junto a mi hoja. Y vean. Dice caso, tratamiento, bloque y octanaje. Y en este apartado me coloca el nombre de cada una de esas columnas. Decíamos que de las variables dependientes son nuestras variables de respuesta. Entonces, yo selecciono octanaje y con la flechita lo paso a mis variables dependientes. Me voy hacia abajo y veo las variables de clasificación. Dijimos que en variables de clasificación, en un diseño, bloques al azar, voy a colocar al tratamiento y voy a colocar al bloque. Y le voy a dar Aceptar. En este me abre un otro recuadro que dice Análisis de varianza. Y me dice en el modelo tratamiento bloque, lo dejo tal cual, no le muevo nada. Y me voy directamente a Comparaciones. En Comparaciones, selecciono la prueba de Tukey y la Mostrar medidas según. Recuerden, únicamente me interesa el tratamiento. El bloque no me interesa cómo me lo clasifique. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando los tratamientos. Lo dejo que me lo dé en una lista descendente y uso un alfa de .05. Y le voy a dar Aceptar. Al darle Aceptar, vean. Me abre mi análisis de varianza con los datos que a mí me interesan en el análisis de varianza. Remarco los valores que a mí me interesa. Tratamiento, bloque, error total. Copio esos resultados. ¿Sí? Vean. Si yo marco eso, le puedo dar Copiar. Y lo interesante es que me puedo ir a otra hoja, a Excel, por ejemplo, y le puedo dar Pegar. Y aquí ya me está, ¿sí? Copiando estos valores, vean. Y aquí ya se genere mi análisis de varianza que voy a presentar, ¿verdad? En las listas, vean. Entonces, eso me permite también hacer InfoStat de copiar y pegar. Lo importante aquí es, únicamente los va a dejar hacer eso si metieron su clave de estudiante. Si no, no los va a dejar copiar ni pegar estas cosas. ¿Sí? Ahora bien, tenemos mi análisis o mi comparación de media a continuación. ¿Sí? Tenemos tratamiento, media, CN, error estándar y A. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo copiar también, selecciono y lo puedo pegar. ¿Y qué hago? Pues simplemente estos valores no me interesan, los elimino. Y aquí ya puedo colocar junto el A y ir generando mi cuadro. ¿Sí? El cual voy a usar, ¿sí? Para entregar mi tarea. Entonces, vean, ahí lo tengo y entonces estos valores son los que me importan. De aquí puede copiar esto y llevárselo a Word, que es cómo me van a entregar ustedes su tarea. Ahí está, ya vean, le pego y ahí está la tabla. Ya nada más agarro la letrita y le doy que se vaya a superíndice. ¿Sí? Y ya tengo mi cuadro de comparación de medias, vean. Y he elaborado mi cuadro de comparación. Puedo marcar, ¿sí? Jugar, ahí está mi cuadro, ¿sí? El de análisis de varianza, también puedo agarrar, copiar y pegar, vean. Lo puedo jalar de Excel a Word. Y ahí está ya mi cuadro de análisis de varianza, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, si yo quiero copiar todo, todo, entonces nada más le doy clic derecho, copiar, lo pego. Pero el detalle aquí es que me pega absolutamente toda la salida que me da impuesta. Entonces, si lo quieren hacer así, pues ya nada más pueden ir eliminando la información que les está dando aquí para dejarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo venimos trabajando nosotros? Entonces, de esta forma ya podemos nosotros generar, ¿sí? Nuestro resultados para entregar la tarea. Entonces, por ejemplo, esto lo puedo eliminar. Esto lo elimino. Y ya tengo, vean. Dejo su leyenda de medias con una letra común. No son significativamente diferentes. Y vean, ya tengo mi cuadro de análisis de varianza. Y entonces ya nada más yo puedo hacer, identificar tratamientos, variables de respuesta, todas las variables, los puntos que tenemos que identificar y puedo empezar a concluir con base en nuestro ejercicio. De manera que es de esta forma podemos correr lo que es el diseño de bloques al azar, en InfoStar, ¿sí? Entonces, de esta manera corremos un diseño de bloques al azar en InfoStar.